En el sistema de seguimiento y evaluación es importante que tenga en cuenta los indicadores, es decir, cómo que se han portado los diferentes planteamientos que se han hecho en acciones, en tareas, actividades. Para ello, comentarios relevantes para información durante el proceso y una vez agotado éste, cómo los sectores se están comportando para alcanzar uno de los objetivos. Lo que tenemos frente a los instrumentos para poder hacer seguimiento y si se considera. Vamos a hacer tanto cuantitativo como colectivo, es decir, vocales, entrevistas, seguida y otros para información positiva del tipo encuesta, de este cotejo y demás instrumentos cuantitativos para justamente cumplir con ambos tipos de metodología, es recomendable hacer esta cuestión de metodología mixta. Uno de los casos más críticos que puedo ver es, que para un proyecto, por ejemplo, un municipio recibe el apoyo de una manera local y bueno, normalmente se observa resistencia, para responder los tratamientos, a los cuestionarios, porque no se estila, porque normalmente se ve como control, supervisión y no como una forma de mejorar, a partir del recojo de información confiable. Hay que tener en cuenta que el monitoreo se requiere para mejorar resultados, esto se relaciona con un instrumento para ejecutarlo, y definitivamente nos va a permitir, pues mejorar las intervenciones justamente con la información que se recoja en los indicadores.